Música Venga saludos especial con este tema para la señora Adriana a toda la fleximanía Esa noche sexy esa broncoguera Miguel Martínez Se llama Roxana Música Venga saludos especial para José Luis y Sergio Chicos locos Israhuaca Vamos a ver a El destino Una perrona para el gromio Y nos viene del valle Y en mi corazón quedaron huellas de tu amor Rosana Te amo, te amo, Rosana Cuando te hemos olvidado las memorias que hemos llevado Siempre se las ha apoyado Música Para Chucho 312 La peluda bola Para el Pasa Para el Kimi y el Juan Para el Jovan Mucho de viaje Cien por ciento El más sabroso Vamos a ver a Vanenero y el Hierbas Y todas las C4 Miguel Martínez Pasación maldita sabrosura El Chomato Rufa Para el Negro Vamos a ver a Escucha Te amo, te amo, Rosana Vente, vente, Rosana Esto es Luque Ríos Unideros de RPB Junior Locos Conversito 13 Guapalocos 13 Vente acá locos Sol y Isabel Jony Yusha Vicky Rafita Pante Y Saúl Vamos a ver esta noche Para mis secretos Princesitas de Cristal Y los chicos Luque Para Ingoza y Fernandita Vivo Padre Junior Su esposa Estrellita Se abre el corazón Se abre Cumbia El más sabroso Almoloya de Juárez Pancho Loco Choré Oscar Juan de Caguapas Para el Rato y el Fercho Vamos a ver De lejos de casa Estamos siempre con el propósito De apoyar al Miguelón Vamos a John Huevero Cepalillo y el Mojarras Para el Chusmita y el Chicazo Del Patita y el Caca Luis Segan 12 de septiembre San Panchito de Tetra El Aquito del Valle Ajá Mi recuerdo Los momentos Venga dice Cuando llega la noche Siempre toca El Mánchigo Los Muñecos de la Quinta Siempre contigo Miguelón Valmadino y el Bebé Con copas Vámonos y el Pequeño Chuy Dos Muñecos de la Quinta La famosa ciudad De las Estrellas De las Diva Blascala Y Miguel Martínez Rosana Te amo, te amo, Rosana Rosana Vente, vente, Rosana Que me Para mi Angelito Campos Y su amor, Care Rosana La sabrosura Te amo, te amo, Rosana A ver, Reyes Vente, vente, Rosana Que ahora sí te haré feliz Te amo, te amo, Rosana Con la voz de ardilla Los Morros Fantasma Con la voz de ardilla Los Morros Fantasma Pachodocos, Caralocos Valhermoso, Ros Chicos Locos Aquelitos Duquihuepa Aquelitos Trece Para creaciones, Edwin Que ahora sí te haré feliz Patachina, Los Barrios de Jesús Miqui Tejeda Zaya Yudas de Momoxpan Chito Rebelde Zamanuca Raiden Rudo Los Rudos, Los Rudos, Los Rudos La señora Gritona Ignacio de Manantiales Para Marco y Sonido Bogar Chucho Luber Más impresionante En Soria Miguel Martínez Llega con el Pelón Dice Y tejo estos lugares Más solideras Díos solideros Sonica, Chito Jenny, Kena Johnny, CRPB Ocolino y Morel Talibán Olmire cuando los momentos Que pasaron Para que él se haya ayuda La señora de Momoto La señora Gritona Vicky Tejeda Lalo del Barrio de Jesús El poblano Raiden Raiden Para el Chito Depende de Zamanuca Para el Mandecus Vanamos de la noche Toda la fuerza azteca Vagomundos Trece Para el Guine El más sabroso Para Jesús Y los perros muchis Van la sabrosa Turobatos locos De Salitre Nacíhuapos Urefer Casita Urefer Niños Solideros De Querétaro Rosana Bicho 66 Galaxis Plus Fusión De Venterros Digo Manos Andrés Pocos Pero los ojos, Maggie Plus, Reyes King, El Pollo, DMS, El Más Sabroto. No es una fusión, es una novela, mamulosos primos sonidas. A Venezuela, Asesino Pochón, Digo Malo, Buen Señor, Malboro y Piturria, Vampiro y Barrio Grimo, Mario Trece, San Bartolito el Bello, Se llama Roxana, Seguimos haciendo historia. Dillo Maravilla y en tu camina, Gallo Chamán, Ferras, Alexis, Mareninho, Quinta, Marencholano, Marechino, San Rims, Tepe Majalco. Hoy esa meta la fuerza le dan, Chico Locos, Carna Locos, Brontes, Miranda, Bantiniño 611, Creaciones Edwin, Miguel Rodríguez, Ciudad Nesa, Sergio José Luis Lalo, César Pollo.